Tenemos información muy interesante que queremos compartir con ustedes. Al 48% de los arrendatarios de viviendas les preocupa que no podrán comprarse una casa en toda su vida. Una preocupación que es mucho mayor entre aquellos que pertenecen a la generación X y también a los millennials. Esto según una reciente encuesta de Lending Tree realizada por Internet del 2 al 6 de agosto y además incluyó a más de 2.000 consumidores estadounidenses para evaluar su sentimiento sobre convertirse en propietario de una vivienda y saber qué les impide hacerlo. La preocupación de no poder pagarse una casa agobia al 55% de los inquilinos de la generación X, cuyas edades oscilan entre los 41 y los 55 años, mientras que el 52% de los inquilinos millennials entre las edades de 25 y 40 creen que nunca podrán tener un techo propio. Un sentimiento también que preocupa a los analistas ya que consideran que la propiedad de una vivienda representa una gran fuente de riqueza para la familia promedio y que aseguran que lo que se ha visto desde hace un tiempo, especialmente durante la pandemia, es que los derechos de las viviendas suben muy pero muy rápido y los salarios no necesariamente lo hacen al mismo ritmo. De acuerdo al Centro de Investigación Pew, la clase media estadounidense depende del valor de su hipoteca como fuente de riqueza muy importante para las familias que tienden a poseer más activos financieros como acciones y bonos.